A Sabino yo buscaba y a Sabino no encontré A Sabino de mi vida yo nunca te olvidaré A Sabino de mi vida yo nunca te olvidaré La vida divina ya cuando te albiran El hombre por el hombre La vida divina ya cuando te albiran El hombre por el hombre La vida divina ya cuando te albiran El hombre por el hombre 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 el hombre El hombre por el hombre por el hombre El hombre por el hombre por el hombre El hombre por el hombre por el hombre por el hombre El hombre por el hombre por el hombre El hombre por el hombre por el hombre por el hombre El hombre por el hombre por el hombre por el hombre El hombre por el hombre por el hombre por el hombre Gracias. Mucha gente en el YouTube Live también. Sí, el poner el link con anticipación funciona mucho mejor. Poner el link con anticipación está funcionando. Sí, mucho mejor. Tenemos 75 en el YouTube Live. Y 103 acá. ¿Hay límites con Zoom? ¿De cuánta gente se puede unir? 300. 300. 300. Con Webex no había límite, pero la plataforma no era muy buena. Unas por otras. Unas por otras, exactamente. Y ya con el YouTube Live, pues allá no hay límite, entonces. Los saludan desde Bolivia, desde Venezuela, Arizona, Mérida. Preguntan que si el video se compartirá al final, que sí, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, voy a empezar a grabar y comenzamos. Ok, listo. Ok. Este lugar. Bueno, María Amelia, cuando quieras. Bueno, no, pues estoy súper contenta de presentar a José Perea. Es colombiano, caleño, trabaja ahorita en un área de las matemáticas que es como moderna y está en un boom que usa las herramientas de la topología algebraica para resolver problemas aplicados, como creo, o sea, me parece que el área, pues ya hace muchas cosas, pero digamos, me parece que una de las cosas principales es el análisis de datos. José es profesor de la Universidad Estatal de Michigan, tiene un puesto compartido entre los departamentos, el de matemática, computacional, ciencias, ingeniería, matemáticas, estructuras. También lidera un laboratorio en el que se estudian diversas disciplinas, o sea, que usan diversas disciplinas, que van desde las ciencias sociales, pasando por el análisis de datos, procesamiento de señales, computación gráfica, etc. Bueno, pues, José ha recibido bastantes reconocimientos por la investigación y la enseñanza, y su investigación es patrocinada por distintos agentes en Estados Unidos. En particular, José fue ganador de Carrier Award del National Science One Day. Bueno, estoy muy contenta de presentarles aquí a José Perea. Les recuerdo que las preguntas se las envían entonces a Soledad, y en YouTube también puede preguntar, ahí Manuel estará pendiente. Listo, José, te doy la palabra. Listo. Primero que todo, muchas gracias a María Amelia, a los organizadores, por la invitación. Y gracias a ustedes por asistir. Vamos a ver, ojalá no hayan problemas técnicos, pero aquí vamos. Entonces, si todo está bien, en este momento deberían estar viendo la presentación, o al menos el título. Entonces, esta charla va a ser sobre topología aplicada. Y quería empezar con una historia antes de que empezáramos con las matemáticas. Entonces, hace un par de días hice una búsqueda en este Wayback Machine de Google, y esto le muestra a uno páginas como eran en el pasado, copias guardadas de páginas. Entonces, esta es una copia de una página del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle, donde muestran la descripción de lo que era en su momento el curso de topología. Yo hice el pregrado en Univalle entre el 2001 y el 2006. Entonces, este es más o menos una representación de lo que pasaba en ese momento. Yo me acuerdo que cuando apenas entré a Matemáticas y vi la descripción de cursos, uno de los cursos que decían era topología. Y en ese momento dije, topología, eso suena bastante cerca a topografía, debe ser aburrido. Entonces, en ese momento decidí que la topología no era chévere, sin tener ninguna información y con todos los prejuicios. Pero digamos que esas cosas se pueden superar. ¿Qué es la topología? La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades que se preservan bajo deformaciones continuas. En ese sentido, digamos que un triángulo en topología es lo mismo que un círculo, es lo mismo que un cuadrado, porque uno puede ir de uno al otro deformando continuamente. Uno se imagina de que el triángulo está hecho de plastilina. Entonces, la broma que siempre echan es que para un topólogo, una dona y una taza de café son exactamente lo mismo, porque uno puede deformar la una en la otra, como se ve aquí en la animación, en la mitad. Entonces, lo que uno trata de hacer es coger estos objetos matemáticos, estos espacios, y tratar de calcularles invariantes, que sean invariantes, o sea, que no cambien bajo deformaciones continuas, pero que sean poderosos para poder diferenciar espacios que sí son diferentes. Entonces, el toro, que es la superficie de la dona, o se puede ver como el círculo, o el producto cartesiano con el círculo, es un ejemplo de uno de estos espacios. ¿Uno cómo puede pensar en el toro? Uno puede pensar en el toro como, por ejemplo, un cuadrado, en el cual uno pega la parte de abajo con la parte de arriba, y las pega, digamos, en la misma orientación, eso le da un cilindro, y una vez tiene el cilindro, pues uno pega el círculo de la izquierda con el círculo de la derecha, y eso recobra el toro. Entonces, uno puede pensar en el cuadrado como un modelo para el toro, si uno toma en cuenta estas identificaciones. Una vez uno tiene el cuadrado, uno puede dividirlo en triangulitos. Entonces, esto van a ser vértices, aristas y triángulos, y una vez uno tiene su espacio dividido de esta forma discreta, ¿no? Vértices, aristas, triángulos, etcétera. Uno puede empezar a hacer cálculos, uno puede empezar a calcular invariantes para espacios como el toro. Y les voy a contar sobre un par en un momento. Pero por ahora, aquí hay otro espacio que es interesante, que se llama la botella de Klein. La botella de Klein se puede construir como el toro. Uno empieza con su cuadrado, y hace identificaciones de forma similar, como hicimos ahora. Uno toma la parte inferior del cuadrado, se la pega a la parte superior, entonces de nuevo tiene un cilindro, pero ahora lo que uno hace es que la parte izquierda, que ahora es un círculo, la pega a la parte derecha con orientaciones opuestas. Entonces, uno obtiene, al menos visualmente, algo que se ve como la botella de Klein en la izquierda. Este espacio no se puede visualizar en R3, sin tener autointersecciones, pero si uno va a dimensiones más altas, sí se puede. Una vez uno tiene este cuadrado, entonces de nuevo uno puede dividirlo entre triángulos y aristas. Y aquí está pues una triangulación de la botella de Klein que uno puede utilizar para hacer cálculos. Por cierto, cuando digo cálculos, estoy pensando en cálculos en computador. Estoy pensando en software, no cálculos con papel y lápiz. Otro espacio interesante es el plano proyectivo real. Una forma de pensar en el plano proyectivo es que uno empieza con un disco y lo que hace es que uno identifica los puntos que están en la frontera diametralmente opuestos. Entonces, por ejemplo, este A que está acá es exactamente lo mismo que este A que está acá. La idea es que si uno va caminando sobre el disco y llega este A, entonces se teletransporta a este otro A. Otra forma de pensar en el plano proyectivo real, de una definición un poquito más matemática, es uno puede pensarlo como el espacio de subespacios lineales de R3 que tienen dimensión 1. Y uno puede triangularlo utilizando un pentágono o un hexágono, perdón. Y esa es una triangulación bastante simple del plano proyectivo real Rp2. Entonces, les he dado cinco ejemplos de espacios topológicos y triangulaciones con las cuales uno puede calcular invariantes interesantes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que les voy a contar sobre un invariante que calculamos todo el tiempo en topología algebraica. El invariante se llama el número de Betty. Entonces, ¿qué son los números de Betty? Los números de Betty lo que miden es, intuitivamente, miden el número de huecos n-dimensionales que tiene su espacio. Entonces, por ejemplo, la esfera tiene un hueco cero dimensional. Y voy a explicar esto qué significa. El cero aquí significa que uno está buscando componentes conexas. Entonces, huecos cero dimensionales, de nuevo, tienen que ver con componentes conexas. Y que el número Betty cero de la esfera sea 1. Lo que le está diciendo a uno es que la esfera es conexa, que tiene una sola pieza conectada. Similarmente, el toro tiene Betty cero igual a 1, porque, de nuevo, tiene una sola componente conexa. Pasemos a Betty 1. Entonces, de nuevo, se está midiendo el número de huecos uno-dimensionales en el espacio. Entonces, ¿qué es un hueco uno-dimensional? Entonces, uno lo que está haciendo es que uno está dibujando ciclos cerrados sobre la esfera y se está preguntando si esos ciclos son la frontera de un espacio dos-dimensional que está lleno. En este caso, cualquier círculo cerrado que uno dibuje sobre la superficie de la esfera siempre va a tener un pedacito dos-dimensional en la mitad. Entonces, por eso es que Betty 1 en la esfera es cero. La esfera no tiene huecos uno-dimensionales. El toro, de otro lado, tiene dos huecos en dimensión 1. Y lo que quiere decir es que hay ciclos. Por ejemplo, este que está aquí horizontalmente, que si uno lo dibuja sobre la superficie del toro, no son la frontera de nada dos-dimensional. Tienen como un hueco en la mitad. Similarmente, tienen este hueco así en la dimensión vertical. Entonces, uno dice que el toro tiene dos huecos en dimensión 1, porque esta parte horizontal es un hueco y esta parte vertical es otro hueco. Y finalmente, la esfera y el toro tienen Betty 2 igual a 1. Lo que quiere decir eso es que la esfera tiene un hueco en dimensión 2 y, similarmente, el toro tiene un hueco en dimensión 2. La esfera, la forma de entender esto es que la esfera en sí misma es un objeto dos-dimensional que es la frontera de un vacío tres-dimensional. Y, similarmente, el toro es un objeto dos-dimensional y dentro del toro hay espacio vacío, que sería el hueco que corresponde a Betty 2. Entonces, intuitivamente, de nuevo, lo que los números de Betty miden es el número de huecos n-dimensionales que tiene su espacio y la propiedad que tienen es que son invariantes bajo deformaciones continuas del espacio. Entonces, como los números de Betty de la esfera son diferentes de los números de Betty del toro, entonces uno puede concluir que no es posible deformar la esfera continuamente en el toro. Es el tipo de cosas que uno hace en topología geográfica. Entonces, aquí van, de nuevo, la lista de espacios con los números de Betty correspondientes que uno calcula. Y digamos que aquí la intuición se vuelve un poquitico más difícil de articular cuando uno habla de cosas como la botella de Klein o el plano proyectivo real. Es más difícil entender qué significan los huecos en ese caso, pero lo que le dice a uno es que los números de Betty al menos le dicen que el plano proyectivo real es diferente de todos los espacios que están acá, que la esfera es diferente de todos los espacios, pero le deja a uno la duda si el círculo o la botella de Klein son diferentes, porque tienen los mismos números de Betty. Entonces, lo que uno trata de hacer es buscarse un invariante más poderoso. El número de Betty es suficiente para distinguir algunos espacios, pero no es, digamos, exhaustivo en que hay espacios de los cuales no captura. Entonces, ahí uno se busca un invariante más poderoso. Y el invariante más poderoso que vamos a utilizar hoy se llama la cohomología de un espacio. Y esta va a ser, de alguna forma, la noción más difícil de toda la charla, la cohomología de un espacio. Entonces, no voy a dar muchos detalles, pero lo que sí voy a decir es que la cohomología de un espacio con coeficientes, digamos, en este caso los estoy tomando los números racionales, esto le da a uno un espacio vectorial, ¿sí? Uno obtiene un espacio vectorial para cada n, y lo que uno puede mostrar es que la dimensión de este espacio vectorial es exactamente el número de Betty que definimos, o que yo di la intuición, digamos, someramente. Entonces, ese es el juego. Uno toma su espacio topológico, como la esfera o el toro, lo divide triangulándolo, y una vez lo puede triangular, calcula invariantes, por ejemplo, como la cohomología. Y, de nuevo, esto es un espacio vectorial, y el cálculo de esto es un problema de álgebra lineal. Es esencialmente reducir una matriz utilizando reducción gaussiana, por ejemplo. Entonces, con eso en la mano, ya que tenemos la cohomología de un espacio, entonces uno puede decir, como, bueno, aquí están los números de Betty de la esfera, como los habíamos calculado, los números de Betty del toro. Entonces, Betty cero es uno, eso quiere decir que la cero cohomología de la esfera es simplemente una copia del campo, tiene dimensión uno. En dimensión uno, la dimensión de este espacio vectorial es cero, o sea, que uno obtiene cero. Y en dos, la dimensión es uno, o sea, que tiene una copia de los racionales otra vez. Y con eso en la mano, de nuevo, aquí está la cohomología del toro. Entonces, uno mira que, como los números de Betty eran diferentes, pues obviamente la cohomología del toro va a ser también diferente cuando uno compara la esfera. Y aquí está el resto. Aquí está la cohomología de los cinco espacios que hemos visto hasta ahora. Y de nuevo, si uno piensa con números racionales, la cohomología no es suficiente para distinguir entre el círculo y la botella de Klein. Al menos no todavía. Entonces, aquí es donde uno se emociona un poco y uno dice, bueno, pero ahorita cohomología es más grande. Uno puede variar el Q. Uno pudo haber hecho el cálculo con números racionales o los había podido hacer con números reales o con los enteros módulo un primo. Cualquier campo es un candidato para poner aquí. Entonces, en particular, si uno hace el cálculo con los enteros módulo dos, que es un campo con dos elementos, entonces ahí uno ve que la cohomología del círculo y la cohomología de la botella de Klein son diferentes. Esto es lo que hace un topólogo algebraico. Cuando ustedes tengan amigos que dicen que hacen topología algebraica, seguramente lo que están haciendo es estudiando o descubriendo invariantes con los cuales puedan distinguir espacios. Y cuando esos invariantes se quedan cortos porque no pueden capturar todos los espacios que uno quiere, entonces uno trata de inventarse cosas más complicadas que capturen más información. Entonces, con este preámbulo teórico, quería compartirles otra historia. Esto es una foto de mi grado del doctorado. Estos son mis papás. Yo me gradué en el 2011 de Stanford. Y claramente los grados están hechos para los papás. Son los que más se los gozan. Y mi papá, digamos que... La historia es la siguiente. Cuando yo estaba en el pregado en Univalle, un día íbamos manejando hacia la universidad temprano. Mi papá me acercaba a la universidad por las mañanas antes de ir al trabajo. Entonces me pregunta... Yo estaba como en, no sé, como séptimo semestre. Entonces ya había visto todos los cálculos, había visto análisis, álgebra, topología, geometría diferencial, y estaba emocionado. Entonces mi papá me pregunta ¿a qué ingeniería me pienso pasar? Esa fue la pregunta. ¿A qué ingeniería te pensás pasar? Creo que él estaba articulando su miedo de que los matemáticos se quedan sin trabajo. Entonces mi respuesta fue... No, me encantan las matemáticas. Me está yendo bien. No, topología, álgebra. No, no hay ninguna razón de pasar sin ingeniería. Entonces mi papá dice, bueno... Entonces no, no hay ingeniería. ¿Pero qué tal matemática aplicada? ¿No? Matemática aplicada eso debería ser empleable. Y de nuevo, yo estaba viendo álgebra, topología, y yo dije, no, matemática aplicada tampoco me suena mucho. Entonces dije, no, voy a estudiar topología algebraica pura. Eso es lo que voy a hacer en el doctorado. Claramente esa historia cambió. En el doctorado aprendí sobre este cuento de topología aplicada. Y lo que hago hoy en día es este cuento de análisis topológico de datos, o topological data analysis en inglés. Y es esencialmente tomar todas estas ideas que uno aprende en topología algebraica y, digamos, crearse métodos para poder estudiar datos. Y lo que quiero hacer ahora es quiero compartir con ustedes varios ejemplos de cómo ideas de la topología, como la comología o los números de Betty, que les he explicado ahora, se pueden utilizar en problemas como reducción de dimensión en datos, problemas en biología computacional, problemas de aprendizaje de máquinas y visión de máquinas. Entonces, empecemos con una de las primeras herramientas que utilizamos en topología aplicada o en análisis topológico de datos. Y es esta idea de la persistencia cohomológica de los datos. Entonces, para nosotros, los datos van a ser un conjunto finito de puntos. Un conjunto finito de puntos. Entonces, cada punto va a ser una observación en sus datos. Por ejemplo, este puede ser un conjunto de imágenes. ¿Sí? O un conjunto de textos. Y lo que uno tiene, además de los puntos, es uno tiene una forma de medir distancias entre ellos. ¿Sí? Uno puede decir que dos fotos son similares o que dos textos son similares. Entonces, no solamente tiene un conjunto de puntos, sino que uno tiene un espacio métrico. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la, digamos, la plataforma sobre la que vamos a empezar. Un espacio métrico finito. Ese es un conjunto de datos. Entonces, dado un espacio métrico finito, uno puede preguntarse cuál es la topología subyacente. ¿Sí? Y en un momento voy a tratar de explicar eso porque es una buena pregunta. ¿Sí? Pero si uno se preguntara cuál es la topología subyacente de este espacio métrico finito, entonces uno diría, bueno, uno puede calcular los números de Betty, por ejemplo. Entonces, si uno le calcula, por ejemplo, el cero número de Betty, lo que uno obtiene es que es igual al número de puntos que tiene su espacio. ¿Sí? El número de puntos en su conjunto de datos. ¿Por qué? Pues porque eso es totalmente desconexo. ¿Sí? Hay tantas componentes conexas como puntos uno tiene en su conjunto de datos. Uno dice, bueno, eso es raro porque uno mira los datos y uno dice, bueno, es que hay como un círculo que de pronto se ve aquí, pero la realidad es que el círculo no está ahí porque no hay forma de conectar los puntos todavía. Entonces, si uno calcula, por ejemplo, Betty 1, que es el que mide estos huecos unoidimensionales, uno se da cuenta que es cero. Entonces, el primer paso es uno cómo generaliza o cómo adapta esta idea de los números de Betty o la cohomología, por ejemplo, para poder medir, digamos, la topología intrínseca de los datos aun cuando todos los puntos están desconectados. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué hace? Uno hace lo obvio, que es, uno empieza con su conjunto de datos y lo que trata de hacer es conectar puntos dependiendo de qué tan lejos están. ¿Sí? Y uno va aumentando esa tolerancia de qué tan lejos uno va a conectar puntos. Entonces, por ejemplo, en este momento uno ha conectado suficientes puntos de tal forma de que la circularidad de los datos ya se ve aparente. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que cada vez que conectemos tres puntos con aristas, vamos a llenar el triángulo que está en la mitad y cada vez que conectemos todas las aristas en un conjunto de cuatro puntos llenamos el tetraedro y así sucesivamente en altas dimensiones. Entonces, lo que uno obtiene es esta, digamos, secuencia de triangulaciones sobre las cuales uno ya puede calcular cosas como los números de Betty o la cohomología. Y el plan o la estrategia es tratar de ver estructura topológica que se preserve a través del tiempo, que persista. Desde ahí es donde viene la idea de persistencia cohomológica. Entonces, esta es la idea. Uno empieza con sus datos y lo que hace es que uno construye estos espacios, estos Ks que vamos a llamar complejos simpliciales, estas triangulaciones, y las construye conectando puntos dependiendo de qué tan lejos están. Entonces, si están cerca, uno conecta las aristas. Si tres puntos están cerca, uno llena el triángulo y así sucesivamente y va aumentando la tolerancia de qué tan lejos se va a conectar. ¿Listo? Y para cada uno, uno puede medir, por ejemplo, la cohomología del espacio. En este caso vamos a medir cohomología en dimensión 1 y como les había dicho antes, la dimensión es lo que es el número de Betty 1 y la intuición es que esto calcula el número de huecos en dimensión 1. Entonces, por ejemplo, para K0, uno obtendría una copia del campo porque eso está capturando, digamos, el huequito circular que uno ve en la parte superior derecha. Sí, hay un poquitico de lag aquí con la presentación, pero si uno se mueve a K2, K2 tiene otro huequito que es el que está acá. Y si uno se mide, a K1, perdón, y si uno se mueve a K2, pues hay otro hueco que ahora es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es que cada, en cada escala tenemos una copia del campo que nos está diciendo de que tenemos un hueco en esa dimensión. ¿Listo? Ahora, si uno se para en K2, ¿sí? Y uno se imagina este hueco que está acá y uno se pregunta, bueno, ¿qué le pasa a este hueco si yo doy un paso atrás? Entonces, si uno da un paso atrás, el hueco se desconecta. Entonces, lo que uno está diciendo es que esa cualidad como lógica se va para cero cuando uno toma un paso atrás. ¿Sí? El hueco aquí todavía está, pero eso está representado por algo diferente que es este F que está acá. Entonces, de nuevo, si uno está acá y toma un paso atrás, ¿qué le pasa a este hueco? Pues ese hueco se desconecta porque ya no está acá. Entonces, esto se va para cero y este F que está acá corresponde, pues, al hueco que está en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, esa es la estrategia, mirar cómo la comología cambia de escala a escala. Entonces, uno podría hacer esto una escala a la vez y tiene todo el sentido del mundo, pero la idea de la persistencia es realmente mirar todas las escalas al mismo tiempo. Uno lo hace para todos los valores épsilon de la escala en la cual uno está mirando la conexión de aristas, triángulos, etc. Entonces, lo que uno obtiene es esta sucesión de triangulaciones, estos Ks, estos complejos simpliciales. Y uno está contenido en el otro, porque uno está aumentando el tamaño de las cosas que uno quiere conectar. Para cada uno de esos complejos simpliciales, uno puede calcularles la comología, que como ya les había dicho, es un espacio vectorial y esto va a ser sobre un campo F. Entonces, aquí pueden imaginarse que estos son los racionales, o Z2, o Z3. Una vez uno tiene esos espacios vectoriales, la cuestión de la cual uno se da cuenta es que no solamente tienen los espacios vectoriales, sino que estas inclusiones, así que uno tiene acá, realmente conectan los espacios vectoriales a través de transformaciones lineales, las del algebra lineal, transformaciones lineales. Las flechas van para el otro lado. Esto es lo que, esto es una, esto pasa porque estamos haciendo cohomología. Entonces, en matemáticas, cuando la gente habla de co algo, entonces, co en general dice que uno voltea las direcciones de las cosas. Entonces, las inclusiones iban para la derecha, ahora las transformaciones lineales van para la izquierda. Entonces, uno tiene espacios vectoriales y transformaciones lineales. Cada espacio vectorial tiene una base, entonces, aquí estoy colocando puntitos en púrpura para denotar los elementos base. Y una vez uno tiene un elemento base, uno puede pensar en una transformación lineal, por ejemplo, que está aquí en la izquierda, como una matriz. Una matriz que denota esa transformación lineal. Ojalá los que estén aquí presentes hayan visto un curso de algebra lineal. Hay algo que uno puede hacer es que se llama reducción gaussiana, que es hacer operaciones en las filas y las columnas de la matriz. Entonces, si uno hace eso, uno puede llevar la matriz a una forma reducida, donde solamente tiene unos y ceros. y lo que uno está haciendo es un cambio de base para lograr eso. Entonces, fuimos de la base púrpura a la base azul. Y el hecho de que esta matriz sea esto, lo que le está diciendo es que el primer elemento base se va al primer elemento base, que el segundo elemento base se va al segundo elemento base, y el tercer elemento base se va para cero. Eso es lo que esta matriz le está diciendo a uno. Entonces, esta es la transformación lineal en esa base azul. La magia del álgebra lineal, o uno puede probar con el álgebra lineal, que uno puede hacer esta reducción gaussiana al mismo tiempo para todos estos espacios vectoriales, de tal forma de que uno tiene bases consistentes, de tal forma de que un elemento base se va a otro elemento base o se va a cero. Entonces, uno se imagina que todas las matrices aquí son unos y ceros, y los unos están en la diagonal. ¿Listo? Entonces uno tiene estas líneas largas que le están diciendo que elementos de ese espacio vectorial están sobreviviendo o persistiendo todas estas aplicaciones de las transformaciones lineales. Entonces, lo voy a volver al principio. Aquí está el toro con sus números de Betty, que le dicen a uno que el toro es conexo, que tiene estos dos huecos en dimensión uno y que tiene este hueco en dimensión dos. Y lo que hice fue lo siguiente. Yo tomé una muestra aleatoria del toro. Esos son los punticos que están acá. Y para estos puntitos hice exactamente lo que les acabo de explicar. Traté de ver cómo cambia la cohomología a través de las escalas. Y eso es lo que estoy mostrando aquí en la derecha con estos códigos de barras o barcodes. Entonces aquí lo que es cada línea es esencialmente cómo estos elementos base en la cohomología se corresponden. Entonces cuando veo una línea larga, eso lo que le está diciendo es que hay un elemento cohomológico que sobrevive un montón de escalas. Entonces eso puede ser un... Eso le indica a uno que eso es cierto. O sea, que esta propiedad topológica realmente le está comunicando a uno la estructura del espacio. De nuevo, en dimensión uno tiene estas dos líneas largas. Entonces si uno ve esto, uno dice que los datos tienen huecos en dimensión uno y tienen dos huecos. Y de nuevo aquí en dimensión dos tiene esta línea larga comparada al resto y eso le está diciendo que los datos tienen un hueco en dimensión dos que es bastante pronunciado. Lo que quiero que noten es que el número de barras largas en cada dimensión se corresponde con los números de Betty. ¿Sí? Entonces empezamos diciendo uno puede calcular los números de Betty uno de los números de Betty los puede ver como la dimensión de la cohomología y la cohomología la extendimos a esta idea de persistencia cohomológica que ahorita son barras largas o barras cortas que esto le dice que son cosas topológicas que no sobreviven muchas, una escala, que sobrevive una escala solamente pequeña. ¿Sí? Entonces esto es ¿Sí? Persistencia cohomológica. Les voy a mostrar un ejemplo para ilustrar esto cómo funciona en la vida real o al menos uno cómo lo puede utilizar en la vida real. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Imagínense que ustedes tienen un conjunto de imágenes de 7 pixeles por 7 pixeles y cada imagen va a tener una línea blanca, una arista blanca. ¿Sí? Entonces aquí hay varias de esas imágenes de las que les estaba contando. Cada imagen tiene una linecita y la linecita puede estar en cualquier orientación y en cualquier posición dentro de la imagen. ¿Sí? La, el grosor de la línea va a ser constante y la intensidad siempre va a ser la misma, o sea, la línea blanca. Pero vamos a dejar que la línea rote y se traslada. Entonces uno puede pensar en cada una de estas imágenes como un vector de longitud 49. ¿Sí? Uno simplemente piensa que el color negro es el número 0, el color blanco es el número 1 y los grises son los valores intermedios. Entonces cada una de estas imágenes es una matriz de 7 por 7. ¿Sí? Y uno puede concatenar las columnas en un vector de longitud 49. Entonces este va a ser nuestro conjunto de datos que vamos a estudiar ahora utilizando ciencia de datos. ¿Sí? Entonces de nuevo cada punto en el conjunto de datos va a ser una de estas imágenes y lo estamos pensando como un punto en R49. Hay un método estándar que se utiliza en análisis de datos que se llama PCA o análisis de componentes principales. ¿Qué es lo que hace PCA? Uno toma su conjunto de datos y trata de mirar cuáles son las direcciones en las cuales los datos están variando más. Entonces por ejemplo este es un conjunto de datos en forma elíptica entonces la primera componente es la que más varía en esta dirección la segunda componente es la que más varía en esta dirección y si los datos son de dimensión más grandes pues van a haber otros componentes principales. ¿Listo? Entonces aquí lo que hice fue calcular para los datos de las imágenes que les acabo de mostrar cómo el análisis de componentes principales captura la variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si uno proyecta los datos originales que viven en dimensión 49 si los proyecta en su primera componente principal uno captura como 10% de la variabilidad de los datos. Si uno proyecta los datos en sus primeras dos componentes principales o sea una proyección ortogonal a un espacio lineal de dimensión 2 uno captura un poquitico más que el 20% de la variabilidad si se va a dimensión 5 o sea las 5 primeras componentes principales uno captura un poquitico más del 40% y uno se tiene que ir a esta dimensión 15 para capturar algo como el 80% de la variabilidad de los datos. Entonces eso es lo que está diciendo a uno es que de pronto los datos originalmente son de dimensión alta que ocupan mucho espacio como que no es posible proyectarlos ortogonalmente en dimensión baja y obtener buena recuperación ¿sí? de pronto de pronto los datos no son de dimensión alta sino que son como no linealmente encajados de pronto están muy torcidos y de nuevo ocupan mucho espacio hay otro método que se llama isomap y lo que hace isomap es él trata de desenredar los datos primero y luego proyectarlos ¿sí? entonces eso de nuevo lo que está diciendo es que si uno desenreda y proyecta digamos en un espacio de dimensión uno uno obtiene 20% de la varianza pero ahora si uno desenreda y proyecta y se va a dimensión cinco uno obtiene cerca a 80% entonces cuando uno ve estos gráficos uno diría que dimensión cinco es probablemente lo mejor que uno puede hacer con esos datos pero no eso no es suficiente sería chévere poder visualizar los datos en su espacio cuál es el espacio que los parametriza entonces voy a hacer lo siguiente voy a coger los datos y les voy a calcular su persistencia como lógica o los códigos de barras que hicimos antes entonces estos son los códigos de barras para puntos bien escogidos dentro de estos datos de líneas entonces uno que obtiene uno obtiene que en dimensión cero en algún momento las cosas se conectan y después simplemente hay esta barra larga que sobrevive y eso le está diciendo a uno que los datos son probablemente conexos o sea que los datos tienen un solo una sola componente un solo cluster en dimensión uno hay varias digamos características topológicas chiquiticas y tiene esta característica topológica que es un político más grande que el resto entonces uno diría que los datos tienen un hueco en dimensión uno y similarmente esta línea que está acá le está diciendo a uno que los datos tienen un hueco en dimensión dos y todos estos cálculos se están haciendo sobre z2 este es el campo sobre el cual estamos haciendo el álgebra al principio yo les di cinco espacios y les di la comología de los espacios entonces vamos a ver si nos podemos acordar de algo que tenga uno en dimensión cero uno en dimensión uno y uno en dimensión dos cuando los cálculos se hacen sobre z2 entonces aquí están los espacios que vimos antes entonces por ejemplo si uno se va a la esfera entonces uno se da cuenta que es como uno tiene un representante del campo aquí tiene cero entonces ese no es pero si uno se ve aquí en rp2 noten que tiene una copia del campo en cada dimensión entonces ahí es donde uno dice ah este o sea si tiene una barra importante en cada dimensión con z2 entonces uno se va aquí a los espacios y uno dice ah este probablemente es el espacio que parametriza los datos rp2 eso suena loco pero permítanme explico un poco más lo que el cálculo hasta ahora nos ha dicho es que si uno toma este conjunto de imágenes que acabé de escribir entonces uno puede pensar de que la hipótesis que tenemos es que el espacio que las parametriza tiene comología consistente con rp2 vamos a ver eso como funciona hay un teorema en topología algebraica que se llama el teorema de representabilidad de Brown y lo que le dice a uno en palabras más palabras menos es que calcular la comología de un espacio esto es lo que está aquí en la izquierda es lo mismo que calcular entonces aquí claro este espacio B es un espacio es un CW complejo esto simplemente es un espacio que es simple de construir entonces piensen que esto es una esfera o un toro y G aquí es un grupo abeliano entonces piensen que Z2 o los racionales entonces lo que está diciendo es que eso es exactamente lo mismo que calcular las clases de homotopía de mapeos de su espacio B a estos KGN estos KGN se llaman espacios de Ilembert-McLean y son importantes en teoría de homotopía porque tienen homotopía muy muy simple la homotopía de los espacios de Ilembert-McLean es digamos el grupo G en grado N y es cero en el resto estos son los grupos de homotopía de esos espacios de Ilembert-McLean para qué vamos a utilizar esto en análisis de datos lo vamos a utilizar de la siguiente forma nos dice que cada vez que consigamos una clase cohomológica como las barras que les mostré antes eso es exactamente lo mismo que construirse esas coordenadas a estos espacios de Ilembert-McLean entonces por ejemplo cuando N es igual a 1 y G es z los enteros entonces el espacio correspondiente a Ilembert-McLean es el círculo S1 cuando uno hace dimensión 1 y lo hace con coeficientes en z2 uno obtiene el espacio de Ilembert-McLean rp infinito cuando uno hace de nuevo dimensión 1 y coeficientes en zq uno obtiene los espacios de Lenz cuando hace no sé dimensión 2 y coeficientes en z uno obtiene zp infinito entonces es por esto que de nuevo tener clases de cohomología puede ser interesante porque le ayuda a uno a construir funciones a estos espacios de Ilembert-McLean que son espacios que son espacios con estructura rica más rica que el espacio euclidio pero tienen estructura simple que son bastante asequibles algoritmos por ejemplo entonces mucho del trabajo que he hecho recientemente consisten en tomar teoremas como estos y volver los algoritmos que uno puede hacer en MATLAB o en Python entonces volviendo al ejemplo de las imágenes entonces lo que el algoritmo de coordenadas proyectivas hace es lo primero que hace es que calcula la persistencia cohomológica estos códigos de barras y se escoge una de esas barras largas una vez uno tiene esa barra larga construye el mapeo al espacio de Lembert-McLean correspondiente en este caso estamos haciendo dimensión 1 y coeficientes en Z2 o sea que el espacio de Lembert-McLean que obtienes un espacio proyectivo a dimensión grande este n puede ser 1000 por ejemplo y lo que mostramos es que uno puede hacer PCA en espacio proyectivo ¿eso qué significa? que uno puede empezar con el mapeo a este RPN que es muy grande pero uno puede empezar a reducir la dimensión RPN-1 RPN-2 RPN-3 hasta que llega RP2 por ejemplo entonces este es el perfil de la varianza recuperada en estos datos utilizando el método que acabo de describir lo que significa es que si uno mapea los datos a RP1 uno obtiene un poquitico más del 60% de la varianza si uno mapea los datos a RP2 obtiene un poquitico más que el 80% recuerden que antes cuando lo hicimos en el espacio Euclidio teníamos que ir hasta dimensión 5 para poder obtener digamos una buena imagen pero aquí es suficiente ir hasta RP2 y aquí están los datos que son estas imágenes colocadas en sus coordenadas en RP2 calculadas con este método entonces lo que quiero que entonces la forma en la que estamos pensando en RP2 de nuevo es como un disco y la frontera está digamos identificada de que puntos antípoda se corresponden y lo que quiero que noten es que la coordenada angular está parametrizando la dirección de la línea y la coordenada radial está parametrizando que tan que tan que tan desplazada está la línea del centro entonces esta es la mejor reducción de dimensión que es posible y lo hicimos usando topología y no solamente podemos hacerlo con espacios proyectivos sino que ahora podemos hacerlo con todos estos espacios de Elemental McLean podemos calcular códigos de barras y utilizarlos para mapear los datos a lugares interesantes si están curiosos esto como funciona estamos escribiendo una librería de Python que ahorita está en GitHub con Chris Traley y habla sobre reducción de dimensión con espacios de Dylan Bear McLean y de nuevo todo esto es código libre que la gente puede usar y nos pueden colaborar voy a hacer un cambio totalmente drástico de lo que acabamos de hablar y les voy a hablar de una idea que es análisis topológico de series de tiempo y la razón por la cual quiero hablarles de esto es porque series de tiempo son abundantes en ciencias de datos pero también parecen no tener nada que ver con topología entonces es un buen ejemplo de uno como puede tomar un problema que no tiene nada que ver con topología y volverlo un problema topológico entonces que es este cuento de análisis de serie de tiempo entonces aquí están aquí está un ejemplito que es el precio de las casas en Estados Unidos o un índice de precio de casas a través del tiempo entonces lo que uno ve es que hay cierta regularidad en cómo cambia este score este z score con respecto a los años un tipo de repetitividad otro tipo de repetitividad que sucede es en los organismos biológicos entonces usted piensa digamos en su ciclo circadiano de cuándo le da hambre de cuándo le da sueño es más o menos lo mismo cada día todos los días y si uno mira a cosas como como división celular en organismos por ejemplo este es un este es un diagrama de cómo cambia qué genes están involucrados en división celular en levadura entonces lo que se ha mostrado es que los genes se expresan de forma repetitiva también a través de diferentes estadios de división celular entonces uno de los problemas que hemos estudiado en mi grupo es este problema de detección de de recurrencia en en series de tiempo y eso lo hemos hecho para muchos tipos de datos como sonidos imágenes y ahora estamos haciendo trabajo en en redes dinámicas entonces la pregunta es qué es recurrencia y uno cómo la cuantifica y y y qué tiene que ver con topología esa debería ser la otra pregunta entonces esta es la idea es esta idea de ventanas deslizantes entonces lo que uno hace es imagínese que uno tiene una serie de tiempo que es esta función aquí en rojo y uno fija un parámetro w que va a ser el tamaño de la ventana y para cada valor de t en el dominio uno mira la función entre t y t y t más y t más w ¿sí? entonces le da un subgrafo de la función o una ventana dentro de la función si uno desliza la ventana lo que quiero decir es que si uno varía t entonces uno obtiene una colección de pedacitos de la función y la idea es que si la función es recurrente o repetitiva entonces los pedacitos de función se deberían organizar en algo circular y aquí es donde viene la topología eso es algo que uno puede medir con con topología con persistencia y con códigos de barras entonces el método que sale de acá lo llamamos swipers y lo que y lo que uno está haciendo es calculando esas ventanas deslizantes y calculando persistencia para detectar recurrencia entonces la idea es la siguiente uno empieza con su serie de tiempo ¿sí? que de pronto es el resultado de evaluar una función f uno fija dos parámetros tau que va a ser un número real positivo y d que es un entero positivo y lo que hace es evaluar la función f en los puntos t t más tau t más dos tau hasta temas de tau esencialmente lo que uno está haciendo es discretizando la ventana de longitud d por tau empezando en t uno toma luego estos valores y los pone en un vector que es básicamente la discretización la discretización de la ventana en t con parámetros d y tau y de nuevo la idea es considerar el conjunto de esas ventanas ¿sí? y lo que hemos estudiado es esta idea de que recurrencia de la serie de tiempo está reflejada en la estructura digamos circular de la de la colección de ventanas deslizantes entonces eso es lo que hemos hecho ventanas deslizantes calcular códigos de barras y y detectar recurrencia por la circularidad medida por barras largas para los para el par de ejemplos que les voy a mostrar ahora voy a utilizar otra visualización de los códigos de barras que es útil y es la siguiente cada vez uno tiene este código de barras pues uno tiene un montón de intervalitos que empiezan digamos en A y terminan en B ¿sí? entonces uno puede tomar esas dos coordenadas A, B y ponerlas como un punto en R2 ¿sí? y eso se llama un diagrama de persistencia y son visualizaciones equivalentes pero al menos para mí los códigos de barras son útiles para el álgebra pero esos diagramas de persistencia son útiles para la estadística y el aprendizaje de máquinas entonces aquí les va el ejemplo entonces es un ejemplo de estudio de relojes biológicos y esto apareció en un artículo hace unos años y el problema es el siguiente los biólogos le dan a uno una base de datos como esta cada fila en esta hoja de Excel es un gen y cada columna es digamos la expresión de ese gen en un momento del tiempo entonces la forma en que hacen ese experimento es que toman un montón de ratones y cada hora cogen un ratón le quitan un pedazo del hígado y hacen una secuencia de genes es 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 desastroso pero estos son los datos que salen de ese experimento entonces son digamos unos 50 mil genes y lo que los biólogos le preguntan a uno es puede ordenar las filas de más periódico a menos periódico o de más recurrente a menos recurrente y uno les pregunta ustedes que creen que es recurrencia o que es periodicidad ellos no le dicen a uno que quieren pero le dicen que por favor uno lo haga bien pero aquí está el resultado de lo que pasa cuando uno utiliza esta idea de ventanas deslizantes y persistencia como lógica entonces aquí están algunos de los genes al menos los primeros de acuerdo a la forma en que medimos utilizando topología entonces sí descubrimos genes que son periódicos o recurrentes en el digamos en estos datos de ratones y y genes si uno se mira si uno mira el final de los datos con ese orden pues uno ve que hay genes que no son periódicos entonces eso es bueno los que sí son periódicos están arriba los que no son periódicos están abajo y más que eso pudimos descubrir varios genes al menos en en el ciclo metabólico de la levadura que son claramente periódicos cuando uno los mira pero cuando uno los mide con otros métodos no los puede encontrar entonces uno llega a esta idea de swipers que de nuevo es medir recurrencia en series de tiempo con topología y las matemáticas se pueden encontrar en este artículo tenía planeado hablar de un poco de otras cosas pero creo que ya llegué al final de mi tiempo María Amelia ¿cuánto tiempo me queda? creo que todavía tienes por lo menos cinco minutos cinco minutos listo perfecto entonces les voy a contar un par de cosas y si necesitas un poco más también tranquilo tranquilo bueno vamos hasta que me aguanten listo cinco o diez minutos entonces aquí en este artículo con John Herrick digamos que hicimos un análisis bastante cuidadoso de la teoría y la razón por la que hicimos eso es porque digamos que la aplicación a relojes biológicos y ratones y genes vino después del artículo teórico y la razón fue que realmente necesitamos entender cómo todos los componentes digamos que que jugaban entre ellos para dar resultados y códigos de barras alguna de las cosas que descubrimos en este artículo fue que una de las cosas es la elección de parámetros que es importante cuando uno está haciendo cosas en la vida real y lo que encontramos es que buenos parámetros son los siguientes si n es el número de armónicos en la serie de tiempo esto es algo relacionado como a series de Fourier entonces la dimensión que uno que una buena dimensión para elegir es dos veces el número de los armónicos y este tau que es el otro parámetro tiene que ver con el número de periodos que uno está estudiando en el proceso y el d que tiene que ver con los armónicos entonces toda esa información que uno puede derivar de la serie de tiempo original y de nuevo es un cálculo con series de Fourier o transformada de Fourier discreta también descubrimos de que cuando uno hace los cálculos de persistencia uno necesita campos especiales especialmente campos grandes pero todo esto nos lleva a un método que nos ayuda a descubrir señales que son periódicas de forma agnóstica a la forma de la señal y que son resistentes a este fenómeno que es reducción de amplitud que pasa bastante en biología entonces con este entendimiento matemático fue que logramos descubrir los genes que les acabé de mostrar antes otra aplicación de las mismas ideas y este no es mío este es trabajo de Edgar Lobatón y su grupo en North Carolina State University y hacen algo súper chévere y es que ellos hacen clasificación de movimiento y la forma en que lo hacen es lo siguiente tienen sensores de captura de movimiento en las articulaciones de una persona a medida que uno se va moviendo esos sensores generan series de tiempo como estas que están acá y lo que ellos hacen es que toman las series de tiempo las vuelven nubes de puntos utilizando esta idea de las ventanas deslizantes y luego utilizan los diagramas de persistencia o los barcodes o los códigos de barras para entender digamos el movimiento que la persona está haciendo entonces por ejemplo aquí hay varios movimientos entonces aquí está una persona caminando así se ve la colección de ventanas deslizantes a medida que la persona va caminando y ese es el código del diagrama de persistencia lo mismo para una persona jugando tenis bicicleta o jugando golf y lo que muestran es que este método realmente es bastante bueno para clasificar qué tipo de movimiento la persona está haciendo dado la serie de tiempo con sensores de captura uno ve clasificación del 100% 98% 99% bastante altas la última idea y esto es interesante esto viene en un artículo de hace poco que lo pueden encontrar en la web y lo que hace es lo siguiente aquí hay dos series de tiempo coseno de t más coseno de 3t y coseno de t más coseno de pi t la primera función es periódica se repite la segunda función no es periódica es una función que se llama cuasi periódica en el sentido de que nunca se va a repetir exactamente pero es una superposición de cosas que sí son periódicas si uno calcula la densidad espectral de nuevo tiene que ver con la transformada de Fourier de esas dos funciones uno se da cuenta que tienen densidad espectral muy parecida y eso es porque las frecuencias se parecen un montón entonces si uno quisiera distinguir entre estos dos tipos de funciones esta no es una muy buena medida porque esto se parece bastante ¿cuál es la diferencia entre estas dos series de tiempo? la primera es que las frecuencias están relacionadas vía números racionales entonces el cociente de las frecuencias es racional en la primera pero el cociente de las frecuencias es irracional en la segunda si uno calcula este conjunto de ventanas deslizantes como hicimos antes uno se da cuenta que para la primera como es periódica pues esto le da un círculo entonces no hay ninguna sorpresa ahí lo interesante es que para la segunda uno obtiene un toro y esto viene de nuevo porque las frecuencias están relacionadas vía números irracionales y estas son dos cosas que son bastante diferentes entonces uno podría identificar este comportamiento midiendo cosas topológicas de estas nubes de puntos entonces por ejemplo si uno calcula persistencia en dimensión 1 entonces uno se da cuenta que para el círculo uno tiene un hueco y para el toro como debe ser uno obtiene dos huecos entonces los diagramas le dicen que son bastante diferentes este tipo de series de tiempo que son superposiciones de frecuencias que están relacionadas vía números irracionales tienen que ver con música son súper interesantes resulta ser que hay una superposición de sonidos que se llama el tritono y el tritono tiene la propiedad de que comunica voy a tratar de tocar el sonido y ustedes ojalá lo puedan escuchar no sé si vamos a ver si funciona no creo que no funciona pero créanme que ese es un sonido bastante que le pone uno los pelos de punta así es como lo describen y se utiliza en la música clásica en el metal es súper interesante entonces con Adam Houston que fue un undergrad en Michigan State que estudiaba música y matemáticas hicimos el siguiente experimento el tipo se fue a un estudio y se grabó tocando el tritono entonces esta es la serie de tiempo que Adam grabó hicimos esta idea de ventanas deslizantes y obtuvimos algo que luce como el toro y el diagrama de persistencia está de acuerdo con eso entonces esto lo podemos ver en sonidos reales y ya para para terminar la misma idea la utilizamos en otra aplicación para entender cómo funciona la voz de los humanos y fue en este en este artículo cuasiperiodicidad 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 en videos entonces la idea es que así como pudimos estudiar repetitividad en serie de tiempo numérica también podemos entender repetitividad en videos entonces por ejemplo este es un video que es repetitivo está representado por un círculo y le podemos calcular la persistencia homológica a este círculo aquí está otro tipo de de parámetro repetitivo son dos oscilaciones y lo que resulta ser es que la repetición realmente no es periódica sino cuasiperiódica aquí está el toro que resulta cuando uno calcula y aquí está el diagrama de persistencia diciéndole que sí es un toro porque las dos frecuencias son no conmensuradas entonces hicimos el siguiente experimento tomamos un montón de videos de youtube unos con cosas repetitivas otros sin cosas repetitivas y le pedimos a muchos humanos utilizando amazon's mechanical turk que dijeran que video les parecía más periódico más repetitivo y utilizamos los rankings de los humanos para ver cómo nuestro algoritmo se comportaba se supone que los humanos somos los mejores para detectar recurrencia entonces aquí están los resultados topología que es esta idea de SW que las ventanas deslizantes es el que más de acuerdo está con los humanos y los otros métodos que son como el estado del arte en visión no fueron capaces de acercarse a los rankings que los humanos hicimos aquí está un video de una persona cuyas cuerdas vocales son normales entonces la forma en que estos datos se obtienen es que uno le pone una cámara por la nariz se la bajan hasta el cuello y le piden que diga A y así es como se ven las cuerdas vocales y aquí está digamos el conjunto de ventanas deslizantes para ese video y la persistencia que le dice a uno que es un círculo aquí hay una persona con una condición que se llama pifonación y lo que encontramos es que las ventanas deslizantes son viven en toros entonces lo que hicimos fue utilizar estos diagramas de persistencia para clasificar automáticamente el tipo de condición en la cual la persona se encuentra entonces estos son algunos de los videos que estudiamos en este ejemplo y lo que podemos encontrar es que persistencia en serio le ayuda a uno a encontrar los normales y la toro y la y qué tan toroidal es el objeto le ayuda a uno a encontrar cosas como bifonación y asimetría y de nuevo este es el primer método automático que hace eso entonces creo que ese es un buen momento para terminar lo que quiero decir es que todo esto son ideas que de alguna forma mezclan herramientas clásicas de topología algebraica con problemas en series en análisis de datos y si quieren saber un poco más pueden ir a mi sitio web y encontrar otros ejemplos y estas son algunas de las agencias que me dieron dinero mientras pensaban estas cosas muchas gracias muchas gracias jose super bonita super bonita la charla hay muchísimas preguntas wow entonces dejo ahí a soledad y a manuel que te van a que te van a que van a que van a bombardear que van a bombardear gracias jose muy bonita la charla muy bonita y muy interesante hay una pregunta que se ha hecho varias veces yo también tengo algunas preguntas mías una pregunta popular fue que importancia tiene la elección del campo subyacente en la teoría y en la práctica y como se elige esa es una excelente pregunta al principio cuando todo esto empezó hace como 10 años se pensaba de que el campo realmente no importaba y de hecho la gente hacía todos los cálculos módulos Z2 ceros y unos porque para los computadores es más fácil pero luego encontramos ejemplos en los cuales era importante cambiar el campo por ejemplo para decidir si uno tiene una botella de Klein o un toro entonces en ese momento para descubrir los espacios tocaba hacer los cambios nos hemos dado cuenta en los últimos cinco años que en series de tiempo el campo es importante y teoremas como los que probamos con John Herry le dicen a uno cómo escogerlo hay un artículo reciente creo que está en el Archive que le dice a uno bajo qué condiciones el campo cambia para los que saben topología el teorema es el ahí está el teorema de los coeficientes universales y hay una forma de mover eso para entender cosas en persistencia entonces si no les queda mucho de esa respuesta es que el campo sí importa y lo que uno tiene que hacer es estudiar el problema específico que uno quiere resolver y ver la elección del campo cómo afecta no hay no hay no hay recetas universales ok gracias yo tengo algunas preguntas que me parece que son naturales para un topólogo que no sabe nada de este campo de topología aplicada y es primero que todo si en aplicaciones tienen casos en donde tienen que mirar la estructura de anillos de la comología y segundo si a veces tienen que ver más allá de la estructura de anillos como estructuras superiores hay todos estos massive products etcétera si este tipo de invariantes son se han visto útiles en la práctica ya yo aún no he visto la aplicación que utilice productos pero si hay artículos que hacen cosas como productos cap persistente operaciones de steam rod persistente pero no he visto la aplicación que diga esto es algo que podemos hacer ya que tenemos productos que no podíamos hacer antes ok ok gracias soledad no sé si bueno bueno muchas gracias jose muy linda tu charla hay muchas preguntas y y bueno y muchos comentarios positivos en youtube live y también por mensajes una pregunta de raúl felipe sosa es si existen aplicaciones de esta teoría topológica de datos al covid-19 y si conoces por ejemplo algo que alguna aplicación al estudio de la estructura molecular del virus a mi la respuesta es si o sea si hay gente que está estudiando esto lo que lo que yo he visto es que tratan de hacer predicciones o sea utilizan la estructura molecular para hacer predicciones como en en desarrollo de 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 drogas de de medicinas pero no pero no sé realmente la topología que es lo que ha hecho cuál es el aporte que ha hecho la topología eso aún no lo sé bueno otra bueno muchas preguntas sobre el campo pero esa esa tu respuesta fue perfecta así que no voy a hacer ninguna ninguna pregunta de las del campo nuevamente este una si si conoces aplicaciones o si trabajas en aplicaciones de este tipo de teoría en la física ah sí hay yo no trabajo en aplicaciones a la física pero si hay gente que trata de entender la estructura del universo está Adler en Israel entonces él hace estas ideas de campos de 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 campos gaussianos aleatorios que tratan de ver distribuciones de masa en espacio entonces la idea de que uno primero tiene el Big Bang y a medida de que el universo se expande hay áreas que son más densas con materia que otras entonces hay gente que ha hecho estudios utilizando homología persistente para tratar de entender cómo la densidad del espacio está atada a parámetros del universo primordial entonces dicen como que si los parámetros son estos entonces la distribución de masa debería ser de tal forma y esa distribución de masa la capturan utilizando diagramas de persistencia Robert Robert Adler esa es la persona que hay que buscar para este cuento de cosas de campos gaussianos aleatorios Manuel tienes alguna otra pregunta si Wilfred Urbina que es un analista muy amigo pregunta si has usado series de Fourier una pregunta natural es si has intentado usar wavelets hondículas si si esa es un la razón por la que hago estos sonidos es porque cuando hicimos el análisis teórico de este cuento de ventanas deslizantes la cuestión fundamental fue el análisis de Fourier esa fue la herramienta analítica que nos dejó hacer los análisis y muchos de los resultados que obtuvimos están atados a esa elección entonces una pregunta es si uno utilizar otras bases de L2 en vez de senos y cosenos que otro tipo de teoremas uno puede probar el problema es que los senos y cosenos son como las funciones más amigables en este cuento de ventanas deslizantes y los wavelets no son muy buenos para entender cosas que se deslizan los wavelets son bastante localizados entonces no he encontrado muchas buenas no he encontrado forma de utilizar eso pero sería interesante pensar en que que teoremas uno puede probar utilizando otras bases así no sean wavelets tal vez como otro tipo de polinomios otra pregunta que surge es si existe si esta teoría se puede utilizar para el análisis de datos integrados de distintas fuentes de información o instrumentos si si esa es una muy buena pregunta uno de los problemas que son populares en ciencias de datos es la fusión de sensores en los cuales uno obtiene datos de sonido imágenes y uno quiere hacer análisis que combinen toda la información que uno tiene entonces una forma en la cual uno puede hacer eso es tomar todas esas esas fuentes de datos y volverlos algo común por ejemplo diagramas de persistencia y luego hacer el análisis al nivel de diagramas de persistencia eso lo he visto y ha tenido una cantidad moderada de éxito otra pregunta de Diego Benavides es si existe literatura de homological data analysis of complex systems o simplicial para hacer cálculos simpliciales cuyos vértices sean simplicial cómplices no sé no sé muy bien el espíritu de la pregunta José hay muchas preguntas sobre literatura o referencias básicas para aplicaciones de topología ya hay a ver cuál sería hay un artículo de Gunnar Carlson que se llama topology en data que es como que tiene un montón de explicaciones de cómo funciona la topología aplicada es un artículo más matemático pero es bastante útil hay un libro de Robert Greist que 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 lo chévere es que no tiene mucha matemática pero si tiene muchas aplicaciones de ideas topológicas a problemas en en química en robótica entonces ese es un buen ese es un buen libro para para leer si uno quiere aplicaciones yo tengo una pregunta José un poquito más técnica pero hay aplicaciones en en todo esto de homología de homotopía racional a la Sullivan y a la Quillen porque hay los modelitos algebraicos los puedes calcular bien explícitamente y te dicen mucho sobre los racionales no todavía no todavía pero es una es una pregunta obvia como que si uno no puede calcular grupos de homotopía pero uno los puede racionalizar y hay gente que ha intentado hacer algoritmos pero no pero todavía no es sí si vi unos artículos de de operaciones de Stingrod en homología persistente hace poco sí he visto eso alguna otra pregunta a ver tengo demasiadas preguntas no sé cómo cómo sí a ver una pregunta de Leonardo Jiménez es si sabes algo acerca de la aplicación de la topología algebraica al proyecto de conectoma humano sí 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 hay un grupo de human conectoma hay un grupo en la universidad en Europa en está Catherine Hess en el EPFL en 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 ella está en este ella es parte de este grupo que se llama el Blue Brain Project el cerebro el proyecto del cerebro azul y tienen bastantes aplicaciones de topología algebraica al al a las cosas a las cuestiones del cerebro ellos ellos tienen un un computador que que utilizan para simular cerebros pequeños y y hacen preguntas interesantes de hecho hay un hay un TED Talk de Catherine Hess en YouTube que está muy bonito también y si les interesa quizás pueden mirar eso sí no es no son de perdón este A ver si alguno de ustedes me ayuda con las preguntas. Ah, por ejemplo, en la parte cuando hablabas del ISOMAP, si te animas a explicar el concepto de desenredar los datos. Sí, lo que hacen es lo siguiente. Uno tiene su conjunto de datos y uno dice, lo que vamos a hacer es tratar de estimar la distancia geodésica sobre los datos. Es lo mismo que uno hace sobre la esfera, que en vez de medir distancias como a través, uno las mide sobre la esfera. Entonces la idea es la siguiente, uno toma los datos y conecta puntos que están cerca. De pronto uno conecta un punto a sus K vecinos más cercanos. Eso le da un grafo. Uno puede pesar las aristas utilizando la distancia que tiene entre los vértices. Y un estimado de la distancia geodésica es la distancia de caminos más cortos sobre ese grafo que acaba de construir. Entonces, esa distancia que uno acaba de construir de esa forma es más o menos independiente de cómo estén torcidos los datos. Entonces, a eso me refiero por destorcer. Calcular una distancia que sea geodésica. Y luego lo que uno hace es tratar de replicar esa distancia geodésica en un espacio euclidio. Ese sería el resumen corto. Otra pregunta. Bueno, estuve tratando de ver si las podía poner en un orden que tuvieran sentido, pero no he podido, así que hago las preguntas en el orden que puedo. Otra pregunta es, ¿qué software utilizaste para hacer las figuras de la presentación? Ah, qué buena pregunta. Esto fue una presentación en PowerPoint para los que todavía usan Beamer. Entonces, aquí voy a decir sin pena que me parece que PowerPoint es superior. PowerPoint tiene add-ins que le ayudan a uno a hacer LaTeX dentro de PowerPoint. Entonces, los que utilizan Windows pueden buscar Iguana Tech. Y los gráficos fueron hechos en Matlab, en Adobe, dentro de PowerPoint. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con respecto a la pregunta anterior, cuando explicabas lo de la métrica que se le asignaba a los datos, preguntan si es importante la métrica. O sea, tú hablaste de la métrica geodésica. Pero, ¿cuáles son las métricas más utilizadas en los datos? Sí, la respuesta es sí. Aunque estamos calculando cosas topológicas como la cohomología, uno no llega a ese punto si no es el que construye los complejos simpliciales. Y para hacer eso uno está utilizando una noción de distancia, qué punto se está conectando. Entonces, la distancia es fundamental. Es fundamental para poder tener buenos resultados. Entonces, la distancia geodésica es súper útil, pero si sus datos tienen distancias naturales, por ejemplo, si uno está haciendo cosas en genomas, entonces la distancia de Hamming es interesante. Entonces, creo que o hay estos trabajos de aprendizajes de distancias, que tratan de aprender distancias tipo Mahalanobis, entonces eso también se puede hacer. Pero el mensaje corto es la distancia es fundamental. La geodésica ayuda un montón. Si puede utilizar distancias naturales para los datos, y si no, simplemente una distancia euclidia puede ser razonable para empezar. ¿Y hay enunciados que relacionan qué pasa si varías la métrica, qué pasa en la topología algebraica? Sí, sí, porque uno sabe que uno tiene estos teoremas de estabilidad, que le dicen que si los datos están cerca, en el sentido Grumov-Hausdorf. Entonces, los códigos de barras o los diagramas de persistencia están cerca en el sentido Basherstein de probabilidad. Entonces, sí, si uno puede decir qué tanto uno afecta a la métrica, eso de una le da formas de cómo medir cómo se afectan los barcodes o los diagramas de persistencia. José, y otra pregunta. ¿Hay aplicaciones de todas estas ideas de barcodes y de homología persistente a campos de la misma matemática como geometría diferencial? Sí, 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 excelente pregunta. Geometría simpléctica. Resulta ser que muchos cálculos que la gente está haciendo ahorita en geometría simpléctica se pueden ver como versiones de homología persistente. Ok, ok. Entonces, está como nueva línea de aplicaciones de geometría aplicada, a la matemática pura. Ah, qué bien. Otra pregunta es, si uno hace como un cuadrado con una mano y un triángulo con la otra al mismo tiempo, ¿qué estructura de... Círculo. Círculo. O cuasi-periódico. Sí, seguramente es periódico. O sea, después de cuatro de estas y tres de estas, eso suena racional. Y otra pregunta recién de Rodolfo Quintero, si además de PCA se han hecho otras aplicaciones del análisis topológico de datos a problemas de optimización o relacionados con problemas de optimización. No todavía optimización. No, que yo sepa no, que yo sepa no. No. Interesante. ¿Y aplicaciones a ecuaciones diferenciales? Por ejemplo, el estudio topológico geométrico de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Sí, 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 sí. O sea, desde el punto de vista de sistemas dinámicos, o sea, ecuaciones diferenciales se utilizan para entender... La evolución de ecuaciones diferenciales se piensan como evoluciones de entre variedades. Eso se puede pensar en el marco de sistemas dinámicos. Y de hecho, el método de ventanas deslizantes es... No lo dije, pero la motivación es un teorema de sistemas dinámicos, que es el teorema de Takens. Entonces, uno puede estudiar el espacio-fase de soluciones del sistema dinámico utilizando este tipo de métodos. Y gente como Konstantin Mishkaikov en la Universidad de Rutgers es un experto en este tipo de cosas. Bueno, ya hemos tomado mucho de tu tiempo. No sé si quieren repetir alguna pregunta, o si quieren, alguna de ustedes tiene alguna otra pregunta de la lista que quiera hacer. Me parece que ya hemos cubierto bastante el espectro de preguntas. Y bueno, no sé, agradecerte nuevamente por tu trabajo. Todos los comentarios fueron muy positivos, agradeciéndote por tu vasto conocimiento y la claridad de la explicación. Y bueno, este... No, gracias a ustedes, los organizadores, por poner esto en marcha. Buenísima la iniciativa. Bueno, otra aplausa. Gracias, José. Muy bonito todo. Dale, Manuel. Bueno, estamos en contacto, muchachos. Que esté muy bien. Muy raro todo esto. Bueno, seguramente algunos de ustedes los veré pronto. Esperemos. Pero para el resto de las están muy bien. Bueno. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao.